es bien agradable ya que todavía es triste para usted como madre no tener a su hijo si nosotros entendemos ni arroz y difícil verdad vaya lo que luego se fue a recostar así le ha caído bien a cecilia vamos a todos aquí a tomar una lechita que ni rosa nos ha preparado y nos ha puesto aquí quesadilla y yo la había probado a comer cecilia gracias a la gente está rica la alegramos mucho que cuando viene una gente porque aquí es solo sentimos alegría aunque no nos traigan nada y se duermen temprano me imagino ese es un sueño que le agarra el mismo casamiento pero que el día que viene le estaba más alentadito si y expreso la garosa ama si como mamita gracias 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 siempre mis sueños estas no hay mujer más linda mamita querida sabes mamita estamos disfrutando aquí mientras todo aquí veo cuando ya están adentro ellos es que están buscando y a ver sus cositas no sé si el alquileo con doña rosa andan allá adentro y nos dejaron aquí que cuidemos no mientras no disfrutamos mira la tacita y ahí tenemos a mi papá disfrutando de la leche y quesadilla que le dio ni a rosa que compartió aquí con nosotros viene lloviendo amigo se vino la lluvia en verano tiene miedo que le haga mal deje la lechita podría ser verdad si mire que te llama chatillo don alquileo usted lo cuida él cuida usted de él cuando está en estado vellatol vellatolito que bueno hemos decidido grabar este otro vídeo porque como vemos que don alquileo está un poquito malito de salud le vamos a dejar otra ayuda que nosotros pensamos verdad es decir ya venir en dos ocasiones va aprovechando las ayudas venir un día entregarle la ayuda de niña ilma que el vídeo pasada anterior y regresar otro día para convivir con ellos pero en vista que él está malito por el amor de mi viejito mire este donde ha venido esto me lo va a hallar en la puerta del cielo de ella para que le haga traspaso para allá verdad porque mi hijo un día le dio un plato conmí de esa muchacha que está el señor y que le dijo que Dios le bendiciera y ha hecho ese gran gallinal que tiene ah le echó la bendición ah no hombre y él sí 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 es cierto mire cómo está llamando bendición el señor sí que estaba serenando estaba arriesgándole a ella para que no fuera sí gracias por la lechita pues nada sí las quesadillas sí si le ha contado el dinero sí aquí bueno explicarles un poquito ahí a nuestros suscriptores que Henry Ventura le manda 50 dólares aquí a Don Alquileo y Niña Rosa y pues entonces le podemos entregar 60 10 más de otros suscriptores que nos pidió ayudar así anónimamente ajá que no vamos a mencionar su nombre pero desde allí le vamos a decir que ya entregamos hemos decidido dejarle 10 dólares más porque para que él busque medicina ajá sí porque lo vemos que está un poquito mal de salud sí está bastante malito tomándose un cafecito una lechita está pero bastante está bastante desanimado él está enfermito sí entregárselo a Niña Rosa a Niña Rosa entonces le vamos a entregar el total de 40 60 dólares 60 dólares gracias verdad para la curación bien sí hay para que los utilicen ustedes en lo que sea necesario sí ese dinero es para los dos ustedes ajá y ustedes ven lo que ustedes quieran hacer sí sí y es necesario que él busque una medicina o verdad para que sí al menos que al menos que vaya a la unidad de salud tal vez le pueden aceptar algo sí 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 está la lechita sí qué está sí tiene dificultades a la hora de comer quizás las quesadillas están ricas a don sí es bueno sí es bueno es así como recitó el verdad está mal sí está bien mal entonces agradecemos ahí verdad Henry Ventura por los 50 dólares que le mandó aquí a Nia Rosa a don Aquileo yo le digo alquileo pero es Aquileo es Aquileo ajá y pues a nuestra otra suscriptora que nos pidió que anónimamente compartiéramos de lo que ella nos mandó verdad sí muy bien así que gracias nos venimos al otro sector de la vivienda sí la Nia Rosa es activa les cuento no no ella no ella va aquí va allá y bien oficiosa usted sí sí no se tomó la lechita don Aquileo no Aquileo no se la tomó no tiene miedo le caiga mal sí ajá entonces ahí le quedaron 50 dólares de Henry sí y 10 dólares de otra persona más que nosotros retomamos eso para dejarle los 60 que más porque usted lo necesita ahorita sí sí muchas gracias sí soy agradecido de que me ha dicho que es calidad a que estoy un chaldero y estoy enfermo sí vaya muchas gracias vaya muchas gracias don Aquileo sabemos que está malito sí no lo hacemos hablar tanto sí no no se puede ajá esforzar mucho está bien usted vaya a descansar nosotros seguimos aquí todavía un poquitito más platicando con ellos niña Rosa anda haciendo sus oficios y pues es que nos gusta como las bichas me las quitaron ah me las quitaron el que le quitaron las dos que quedan eran chulas como ella ah oh sus hijas sí 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 aquí están en Algaín en Algaín en Algaín en Algaín oh allá viven sus hijas allá están sí y todas en Cujute en Cujute Peque hay ocho familias allá hay ocho en Cujute sí ah ocho familiares sí aquí no tengo allí hay están tres familias sí allá abajo está larguito del arco hasta aquí sí está larguito sí ni familiares ni nada ella me sí para que le vaya a hacer tomaditos ah me va a dar la gallina yo creí que es que la llevaba para el nido a que ponga huevos ¿verdad Nia Rosa? no hombre muchas gracias por que no ha venido a conocerla es que le caí bien a Nia Rosa a ella le ganaste el corazón a Nia Rosita y que le duele el pie las dos rodillas me duelen ah de veras el perrito me lo golpeó dijo sí un gran peñón me cayó así y pico juntaron pie y como el carro ya se venía y para venir mi pata con esto no ofila a la clínica y amarrándola bien mire porque si no se va se va sí o si ya tenemos para los tamales de diciembre de diciembre está bien gordita está bien gordita está bien gordita muy bonita esta muchacha y los flores que ella no le tiene asco a los viejitos no a la mujer que le quiere asco los que a nosotros no no eso no se puede sí no sí no se puede hacer eso no se puede hacer nada sí hay que eh miren regalo le ha hecho Nia Rosa a la Cecily está gordita ajá sí muchas gracias Nia Rosa de verdad le agradezco mucho pide de mucho que hay un buen esposo que la pide sí gracias Nia Rosa sí gracias Nia Rosa sí vamos entonces a irlos a despedir allá de Don Alquileo por allá está qué bonito que de lo que ellos tienen comparten verdad sí eso sí es bien bonito sí muchas gracias que les ayude en el camino a lo largo de su vida de todos sobre todo que haya bendiciones del Espíritu Santo por todos ustedes y toda la familia muy bien que mandan también muchas gracias muchas gracias por que haya hecho esta caridad de Nia de ayudarle verdad y que me ha dado el germen sí a nuestro suscriptor Henry Ventura Dios le pague verdad por acordarse de ellos que necesitan también a la otra suscriptora de quien tomamos los 10 dólares que nosotros le vamos a notificar verdad que a ella personalmente lo importante es llegar donde en realidad pues hay tanta necesidad y sobre todo aquí pues el acompañamiento a ellos el platicar con ellos es toda una dicha es una dicha para nosotros así es que querida gente que nos miran gracias por que están aquí con nosotros muchas gracias